Se empiezan a analizar algunos datos que son trascendentes. Por un lado, la consolidación de una fuerza que surgió como una alianza de gobierno hace ya ocho años y por otro, la posibilidad de establecer el liderazgo del Frente para la Victoria en una contienda hacia adelante, no solamente en la provincia de Río Negro, sino en vistas a una elección nacional. Claro que estos datos no pueden extrapolarse en la medida en que la representación hacia la carrera en octubre no es solamente de los partidos que dieron disputa para esta elección específicamente, sino que además entran en juego, en tal caso la fuerza que sería la ganadora, en caso de confirmarse la tendencia del apenas 5% escrutado y que harían mover ciertas fichas respecto de aquellos votantes que son netamente antiperonistas respecto de otras opciones que en este caso estaban representadas no solamente por la alianza que lleva Arabella Carreras a la candidatura como gobernadora, sino también por el espacio que representa al gobierno nacional. En este caso es interesante analizar cómo sí pudieron capitalizarse aquellos votos que decían ser solamente del gobernador en tanto persona, en tanto candidato, hacia la fuerza que lo representa, lo cual implica una consolidación de una fuerza provincial muy joven que llega a la gobernación en una situación bastante extraña y que se va consolidando a lo largo de estos 8 años en el ejercicio del poder y que puede, hacia adelante, pensarse como una fuerza realmente consolidada y nueva en relación con lo que son las ofertas tradicionales dentro de la provincia de Río Negro.